¡Buenos días! Tiene que pagar la multa. ¡Pero usted no soy juez! ¿Usted sabe con quién está hablando? Sí, pero igual tiene que pagar la multa. ¡Pero no me falta el respeto y cállese! ¡Eso pasa porque es rubio! ¡Ni un morocho hay acá! ¡No tienen respeto con la justicia! ¡Así anda el país! ¿Será posible? ¿Dónde hay un empleado rubio? ¿Dónde hay un empleado morocho? ¡Cuéntenlo! No hay nadie. Y así está el país. Es una joda. Estos libros de mierda que tienen Liliana Almendro. ¿Pero quién carajo es? ¿Se da cuenta? Sí funciona en este país. Yo quiero mi auto ya. Y no voy a pagar nada porque en mi puta vida paré una multa. ¡Pero tiene que pagar! ¡Es la ley! ¡Tiene que pagar! ¡Y te voy a meter preso encima! ¡Dentro de ocho meses te voy a meter preso! ¡Ocho meses, aparte! ¿Entendiste? ¿Me das el auto? Sí, lléveselo. ¡Qué chico fácil! Bueno, está tan muy intenso.